Buenos días, los saludamos desde nuestro canal de YouTube, Carnes Argentina, junto con mi compañero de trabajo, Juan Carlos Carrizo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Con él compartimos un montón de cosas y peleamos todo el día y trabajamos también. Así que hoy vamos a hacer un video chiquitito de hueso del brazuelo colgado. Es muy poquito, pero es simplemente para mostrar la técnica. Una pausita y volvemos. Bien, la idea es mostrarles un poquito nada más cómo le hueso yo el brazuelo colgado. Empezando por esta parte, la del chingolito, traemos el cuchillo hasta abajo, hasta el brazuelo, hasta el hueso del brazuelo, y tratamos de hacer un corte que limpie esa parte, hasta abajo. De esta forma, no sé si se ve bien ahí en el video. Y luego, yo me acostumbré a marcarlo de esta forma, de ambos lados, y marcar por el costado, así, hasta llegar al otro hueso. Acá marcamos y cortamos, hasta llegar al filo del hueso del brazuelo. De esa forma, lo terminás de cortar, y acá terminás de bajar lo que es el chingolito, sin cortarlo del todo, para poder bajar todo junto, así, de esta forma. No sé si se verá bien todavía. Abrimos. Abrimos acá. Y acá, en la parte donde se hace el nudo, que se juntan los dos huesos, abrimos y nos debería quedar más o menos prolijito. Pero quería mostrarlo despacio, para hacer. Acá podría haber salido más pelado, y acá se podría haber sacado más peladito, cuando bajamos la paleta. Pero, el hueso debería quedar más o menos de esta forma. Acá salió bien prolijito, acá más o menos. Y acá quedó carne, que se tiene que raspar bien, para que no quede esto. Bueno, esto era un trabajo que le quería mostrar, pero ya lo voy a estar mostrando más fácil, cuando desposte la paleta. Los saludamos con Juan Carlos, que justo estaba comiendo. Dios los bendiga mucho. Si les gustó el video, suscríbanse y pónganme un like. Dios los bendiga. Hasta la tarde.